Para platicar esta entrega de mochilas para los pescadores, usted que representa al área de agricultura rural, desea que nos diera sus impresiones de esta entrega de útiles y de recursos. Esta es una muestra solidaria de nuestro gobierno, del presidente municipal, de la señora Julieta Fernández, que es preocupado de la condición que está viviendo el señor presidente de la Junta Pesta, por haber pasado el temporal de lluvias, por el lado de Marejada Santa, también lo produjo, pues ellos están impedidos de salir a pescar. Por ese motivo y con el principal interés de que los pescadores en estos momentos difíciles de captación de recursos, podamos nosotros asistirlos con las mochilas, los paquetes educativos, que son mochilas que vienen con útiles escolares, lápices, reglas, que son completos, sí, para 300 hijos de pescadores, que están estudiando en la primaria, en la secundaria, en esos niveles. También se les dotó con 500 despensas a 500 familias. Esto es el objetivo de que en estos momentos difíciles, en los que en el sector pesquero se les complica hacer pesca, que en el pasado de un temporal se duraron las lluvias y de las Marejadas Santas, asistirlos con este recurso, que para ellos ya es una economía, y aparte no lo tienen para dárselos. Juegos muy importantes que nos acaba de decir, señor, que realmente la gente más naestada está siendo atendidos por el municipio y que no los deja de vigilar para que esto no se desborde. Habló de que se espera una mejor temporada, pero por mientras están siendo atendidos el sector pesquero, muy importante. Bueno, señor, ahorita cómo va el área rural que usted representa, que ha sido también muy golpeada, pero que ustedes han estado atentos con ellos. Sí, en lo productivo, en lo productivo, el desarrollo rural, el doctor Manuel Ejebreo Municipal ha fomentado diferentes actividades, diferentes acciones. Ya ahorita estamos cumpliendo el ejercicio del 2011, en lo cual con buenos resultados para los agricultores. Somos, en este lugar fue muy bueno, en la que apoyamos cerca de 12 mil hectáreas, en la cual apoyamos con los insumos de fertilizantes, de paquetes tecnológicos para producir grano. Entonces, ahí tenemos ahorita el municipio de Atapurco, si no somos el segundo lugar, estamos entre los primeros tres lugares en producción de maíz en el estado. Entonces, nuestras cosechas han sido buenas, los productores del campo han sido apoyados por este gobierno municipal. Esta es una línea de acción en la agricultura, en producción de maíz, la apoyamos en ganadería, paquetes familiares para producción de pollos, de gallinas ponedoras, marranos, bovinos, borregos y chivos. O sea, hay una amplia gama de apoyos y oportunidades que viene el municipio municipal para la reactivación de la economía de las comunidades rurales. ¿Cierto? Es muy importante que nos acaba de decir, pues, algún mensaje, por favor, para redes, un millón de gentes. Aquí hay un mensaje, un médico. ¿A qué estaba? Un mensaje para un millón de gentes que nos ven a Europa, Estados Unidos, Canadá, que oportunamente, desde lo que está iniciando esta administración, hemos estado cubriéndolo, señor. Sí, este, pues, tuvimos la oportunidad de estar al frente del sector agroecuario y pesquero del municipio y con la principal intención de atenderlos, de asistirlo en lo productivo y en lo social. Esta es una muestra, ahorita estamos cubriendo lo social, pero siempre hemos estado de la mano. También participamos en, también dentro de lo social, porque no todo es estar en lo productivo, metidos en el campo, en la pesca. También participamos en una revista naval, como el ANAO de China, el sector pesquero. También participamos en el día 2, dentro de la celebración del día de muertos, también participaron algunas embarcaciones en una muestra de ofrendas dentro del mar. Entonces, el sector es pesquero y a lo que más le ha sido atendido, también en lo productivo como en lo social. Perfecto, señor, cosas muy importantes. Muchísimas gracias, señor. Su nombre y cargo para todo el mundo que nos ve. Ingeniero Jaime Luis Colón García, director de desarrollo rural del municipio de Acapulco. Gracias.